La reforma a la salud de gobierno Petro fue aprobada en primer debate. Se agregaron 14 nuevos artículos y se eliminaron 9. Ahora irá a plenaria en la Cámara de Representantes. Tras una semana de discusiones, dilaciones, enfrentamientos políticos y la ruptura de la coalición de gobierno, el debate por la reforma a la salud continúa en la Comisión Séptima del Congreso. Este martes 23 de mayo, sobre el mediodía, se retomó la primera discusión sobre el articulado que comprende a la reforma a la salud. La propuesta finalmente superó este primer obstáculo, gracias al respaldo que recibió de algunos integrantes de los partidos liberal y de la U, quienes pese a las diferencias con el articulado votaron buena parte de estos. En esta última parte del debate fueron aprobados 14 artículos nuevos y se eliminaron 9. Así lo confirmó el presidente Gustavo Petro, quien celebró la jornada en su cuenta de Twitter. ¿Qué nuevos artículos se aprobaron? Primer bloque. El artículo 82 fue aprobado con dos votos por el no y seis por el sí. Este tendrá por objetivo la creación de unidades zonales de planeación y evaluación en salud de orden departamental y distrital. También contaron con mayorías en el Congreso los artículos 100, 132 y 123 con 14 votos a favor y seis en contra. En su orden de numeración, a través de estos se establecerán las funciones jurisdiccionales de la Superintendencia de Salud. La consulta y consentimiento libre, previo o informado de los pueblos indígenas. La consulta y consentimiento libre, previo o informado de comunidades negras, traizales y palenqueras y del pueblo ron. Segundo bloque. Los artículos 24, 133 y 124 fue el segundo bloque aprobado durante la sesión de la Comisión Séptima de la Cámara. Esto tendrá a cargo la formulación de una política de formación, además de la autorregulación médica y la coordinación regional de las redes de atención a lo largo del país. Va a señalar que el número 124 contó con el respaldo, aunque tuvo con una modificación propuesta por los representantes Camilo Esteban Ávila y Víctor Salcedo. Además de la corrección del artículo 123, que contó con 18 votos a favor y ninguno en contra, se modificó la imposición a los médicos de asumir la obligación de resultado en la prestación de los servicios profesionales. Tercer bloque. El artículo 4, 46 con una modificación y 95 también fueron aprobados. Estos contemplan los derechos de permanencia de los servidores, definición de modelo de salud y el sistema de inspección, vigilancia y control. También fueron aprobadas las facultades extraordinarias con las que podrá contar Petro para capitalizar a la nueva PS. Con 14 votos a favor y 6 en contra el artículo 138 del proyecto, y aunque la reforma plantea 6 facultades, la comisión aprobó el artículo con una sola. El presidente entonces podrá dictar las disposiciones y realizar las operaciones presupuestales que se requieran para capitalizar a la nueva PS en el periodo de transición. ¿Cuáles artículos se eliminarán por acuerdo de partidos y gobiernos? Se eliminaron los artículos 36, 59, 70, 71, 72, 74, 79, 80 y 81, tras contar con 18 votos a favor y 2 en contra frente a la propuesta. La decisión se tomó, según explicó el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, de manera conjunta con otros partidos políticos, con miras a avanzar en el debate y encontrar puntos medios. Salud Guillermo Alfonso Jaramillo